Atráeme en pos de ti Envuélveme en tus brazos otra vez Volveré a la intimidad Donde te vi por primera vez Atráeme en pos de ti Envuélveme en tus brazos otra vez Déjame correr a ti Desesperado como un niño Corro a tus brazos Me siento seguro Que nada me pasará Como un niño Me acerco ante el Padre Sabiendo que todo Lo puedes hacer Me siento seguro Yo me siento seguro Atráeme en pos de ti Envuélveme en tus brazos otra vez Volveré a la intimidad Donde te vi por primera vez Atráeme en pos de ti Envuélveme en tus brazos otra vez Déjame correr a ti Déjame correr a ti Desesperado Como un niño Corro a tus brazos Me siento seguro Me siento seguro Que nada me pasará Como un niño Me acerco ante el Padre Sabiendo que todo Lo puedes hacer Me siento seguro Me siento seguro Atráeme, atráeme, atráeme Atráeme, atráeme, atráeme Como un niño Como un niño Corro a tus brazos Me siento seguro Me siento seguro Que nada me pasará Como un niño Me acerco ante el Padre Sabiendo que todo Lo puedes hacer Lo puedes hacer Me siento seguro Me siento seguro Yo me siento seguro 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 Gracias por ver el video.